¿Qué es la situación generada por el volcán en la isla de La Palma? Desde FASICAN queremos informar. Esta semana, el tema que centra nuestra atención es la situación generada por el volcán en la isla de La Palma. Concretamente, hemos entrevistado a varias personas sordas que viven en la isla y le hemos preguntado por su día a día cómo se han sentido para que nos contaran de primera mano su experiencia. Ya que, desde el inicio, desde las primeras erupciones hasta hoy, tanto la sociedad en general como los medios de comunicación y las administraciones públicas han ignorado la realidad de las personas sordas que viven en la isla. Les hemos preguntado en qué medida les ha afectado esta situación, cuáles son sus necesidades, si han encontrado diferentes tipos de barreras. Desde FASICAN hacemos un llamamiento para visibilizar la realidad que están sufriendo las personas sordas de La Palma en su día a día y que los organismos públicos hagan cumplir las leyes establecidas. ¿Cómo me ha afectado? Me siento perdida, mezclado con una sensación de rabia, porque no he podido enterarme de la información. Así, como los oyentes se informaban diariamente, yo me iba quedando atrás. La situación ocasionada por el volcán en la isla de La Palma me ha afectado bastante. Estoy nerviosa, preocupada, estresada, inquieta, con miedo, con ansiedad. Esta situación ha afectado doblemente a mi salud. Yo me siento angustiada, con ansiedad, con ganas de volver a mi casa. Pero bueno, intentando estar tranquila, pero con mucho malestar, tristeza. Soy una persona sorda y me siento angustiada y muy preocupada porque en la televisión no hay intérprete de lengua de signos para acceder a la información del volcán. Me he encontrado muchísimas barreras. Porque mientras las personas oyentes se informaban de todo lo que ocurría, yo no tenía acceso a esa información. Problemas como que los periodistas, al usar mascarillas, impiden su comprensión, subtítulos que están mal, la ausencia del intérprete de lengua de signos. Constantemente tenía que preguntar de qué se estaba informando y, por lo tanto, la información me llegaba más tarde. Y eso no es justo. Yo considero que el acceso a la información no es adecuado. Es muy malo. Sinceramente, estoy muy decepcionada. No entiendo cómo no se aprovechan los avances tecnológicos que existen en la actualidad. Encuentro barreras de comunicación al no disponer de subtitulado y de la intérprete de lengua de signos. En la televisión veo programas en las que escasas veces aparece la intérprete y solo en ciertos momentos. Además, el subtitulado no concuerda con lo que se está diciendo. Acerca de las barreras con las que nos encontramos, yo no estoy de acuerdo con RTVE, ya que no tiene intérprete de lengua de signos, tampoco tiene subtitulado y es una barrera que a mí no me gusta y debemos protestar. Hay barreras de comunicación. Falta la intérprete en los medios de comunicación. Exigimos la lengua de signos en este medio. Pues me he ido enterando a través de los grupos de WhatsApp y Telegram relacionados con el volcán, aunque a veces la información era contradictoria. También a través de mis padres, mi familia y mis amigos que me iban contando lo que veían en la televisión, pero siempre más tarde que el resto. Soy consciente de lo que sucede gracias a mi familia, personas oyentes y amistades. Accedo a la información gracias a que mis amigos, compañeros de trabajo y familiares me la cuentan. Pero no igual que la que cuentan en la televisión, me la resumen. Nosotras no estamos en igualdad de condiciones porque mientras las personas oyentes pueden seguir la información actualizada, las personas sordas nos encontramos muchas barreras que hacen que la información nos llegue tarde o que esa información no llegue nunca. Las personas sordas y las personas oyentes no nos encontramos en igualdad de condiciones porque siempre nos enteramos más tarde de la información. Por ejemplo, para una persona oyente es muy cómodo ver y escuchar lo que están diciendo, pero yo necesito entender ese contenido con lengua de signos. Es un derecho. Y también el subtitulado. Entonces, yo estoy un poco enfadada a ver si a partir de ahora estas barreras desaparecen. Espero que así sea, pero no sé. Las personas sordas y las personas oyentes no nos encontramos en igualdad de condiciones ni accedemos a la información de la misma manera que tú. Carecemos de intérpretes y de atención especializada. Considero que la solución pasa por una accesibilidad plena y buscar adaptaciones como ampliar el recuadro del intérprete, subtítulos que funcionen correctamente. Solo con eso ya me sentiría satisfecha. Necesitamos accesibilidad real urgentemente, con subtitulado en la presencia de la intérprete de lengua de signos en los medios de comunicación. Nosotras sufrimos muchísimo porque tenemos que esforzarnos el doble que ustedes. Diariamente nos encontramos con infinidad de barreras y por eso les pedimos que se pongan en nuestra situación y nos permitan tener una vida normal. Solo hace falta adaptar y aprovechar las nuevas tecnologías para normalizar nuestras vidas. Por favor, un poco de corazón y unas gotas de sensibilidad. Me siento con rabia porque en ciertos programas de televisión aparece el recuadro de la intérprete de lengua de signos pero superponen una imagen encima de esta profesional y no puedo acceder a la información. No la veo porque está tapada. Deben pensar un poco en nosotras, en las personas sordas. No discriminarnos. Esto no es justo y por ello me siento rabiosa. Tenemos derecho a que la ley se cumpla. Si las leyes establecidas no se llevan a cabo, este derecho desaparece, relegándonos a una situación de discriminación. Y esto no depende de nosotros. Depende de ustedes.